DRAGONQUEST HEROES 2 DRAGONQUEST HEROES 2 DRAGONQUEST HEROES 3 DRAGONQUEST HEROES 3 DRAGONQUEST HEROES 3 De la barrera del pináculo de la paz Pedid audiencia con ella para que os cuente lo que sabe Pues venga A hablar con la reina Parece que la batalla de ingenio va a ser en pleno apogeo Anda, mirad, ahí está la reina Vaya, vaya Me dijeron que habéis reconquistado a Cordia ¿Qué hacéis aquí? No te lo vas a creer Tuvimos que subir a lo alto del pináculo y todo Para encontrarnos con una barrera imposible de atravesar Mmm, debe imaginar que vendríais a suplicarme ayuda ¿Queréis que os ayude a franquear, la verdad? Pues quizás no os hayáis percatado Pero estoy ya algo ocupada ahora mismo Ayúdame a liberar el palacio y entonces hablaremos Venga Bueno, no sé si habré pegado un corte Para volver a hacer la pelea esta Sí, tu majestad Porque... Joder Es muy chunga, eh Es muy chunga Porque el enemigo que sale al final Ah, el joder Venga Venga Unos menos Claro, también mi fallo fue que no vi que había aquí... Eh... Puertas Puertas de esas O sea, eh... ¿Cómo se llama? Bocas de la noche Claro Si no veo las bocas de la noche Mal asunto ¡Vamos! Venga... Venga... Y así ya está... Venga... A por estos... Venga... A por estos... Ar arr 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 La sala grande está cerrada, hacia arriba, a la sala de trono. Una maquina por aquí... Algo más... Esos son mierdecillas, pero bueno... Volvimos curativos, que antes no conseguí ni uno. ¡Al equilibrio! Equilibrador. Primeras cósmicas, a ver... No puedo creer que los monstruos lo han hecho todo el camino aquí. Me hace preguntarles cómo son las cosas en Tunisia. No necesitas preocuparse en esa frente. Tunisia está en las manos de Donk. Entonces, vamos a concentrar en la lucha frente de nosotros, ¿no? Lo mejor es que soy muy mala persona, porque no me hace de mal ataca. Bien, el guardián fuera. Por ahí está la quimera cósmica. A ver si me puedo cargar. Bueno, ahora mismo da igual porque está la reña allá. A ver, el PRIX. Fuera. Y la quimera. La quimera, la quimera... La quimera muerta. Joder, cuanta gente usa... Por favor. Todo. ¿Qué espérate? No puedo perder. ¡No! Joder, mitad de vida, digo, no, está ya jodidísima, peor que antes. Está peor que antes. Se mataron a ellos y aún llegan. No importa, envidia más fiendas, todos se van a morir. Si, si tan bruja es la reina, podría usar algún hechizo de curación, ¿no? El más de ustedes que han venido, el más de ustedes que no tienen interés en estar viva, la muy hija de puta. Y no vuelve. ¡Vamos, Vision! Hostia, esto me interesa. Venga. Hostia, no, no, no. No, 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 no. Y si hay pegado el corte... Durán. Ha 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 ha, muy amable. Se veis determinada de resistir tu gloria inévitable. Voy a extinguir tu último glimbre de esperanza. Proteja a la reina, es que lo dice como si fuera algo fácil, ¿sabes? ¿Cómo se puede ser, Worms? Me siento una certaina fuerza en ti. Muy bien, come and play. Stay sharp. This guy means business. No, 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 no. ¿Está bien? No, no, no. Están te preso. No impusas, no joder de uno sola en ella. ¿Tú así? No impusas, escutas. Me descargaré la oportunidad de que te pongas esas palabras, lizard. Y es que no sé si me lo tengo que cargar o tengo que dejar que llegue a la reina, por fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga Que igualmente, que eso le hace nadie menos, pero Al menos un poquito le hará Es que a todos les hace 9000 y a 7000, casi 8000 Entonces, bueno, a todos les hace 10.000 realmente, en 1999 Al menos la reina ahora está a salvo en su trono Que la vez anterior, estaban atacándola y no Claro, que más sube el ataque ahora, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Hasta la reina! ¡Suscríbete! yo no sé si tengo que dejar que llegue y que la mate o que tengo que hacer porque yo ya no es normal que no le haya quitado todavía ni mitad de vida o sea que ahora lo comprobaremos cuando llegue que sí, que siempre repite lo mismo de que estás en travel ahí, venga gracias Kulix no le hará mucho pero no le hará mucho pero cuando le quitas un tercio de vida se larga no le hará mucho ¿que ha ido? parece que es así, por ahora por lo menos no puedo decir que lo haré que es él maquina ex en vez de ex maquina ex machina no que bien ay dios mío que chungo ha sido no sé cuánto habrá durado porque como he tenido que ee en fin ahora que controlamos el palacio podremos reconquistar el resto del reino estoy en deuda con vosotros en cuanto a esta barrera el caso es que conozco un conjuro capaz de dispersar cualquier protección mágica el equilibrador oh te refieres al conjuro que usaste para romper la barrera hace un momentito genial entonces ahora tienes que venir con nosotros y ni pensarlo por más que quisiera ayudaros mi sitio está aquí con mis súbditos tendréis que arreglaros con esto con esto con esto lapis niveli este artefacto permite a su portador canalizar el poder del equilibrador aunque normalmente no sea capaz de lanzarlo pero su poder es tal que solamente los monstruos lo pueden usar eh contáis con algún monstruo mago en vuestras filas el único monstruo mago hombre si kurix cuenta como mago sabe lanzar curas mmm pues no somos todos humanos que faena supongo que entonces no nos sirve un momento que no se me ha como no se me había ocurrido kurix podrías usarlo tu glops que yo pepe pero eso es imposible bergla mmm podría servir con un poco de suerte pero te llevará tiempo preparar el conjuro y deberás mantener una concentración absoluta una concentración absoluta yo si si creo que podre no temais bravos compañeros yo me ocupare del conjuro ahora así me gusta necesitarás confiar en ti mismo para conseguirlo sea pues dejaré la lucha contra el rey supremo en vuestras manos gracias majestad y ahora todos de vuelta a cordia el rey supremo ya no podrá esconderse detrás de esa dichosa barrera pues bien ala pero vamos que encontraremos una barrera luego encontraremos otra cosa y tendremos que ir a dunes luego otra cosa y tendremos que ir a bonavara al final este ritmo espérate espérate que este ritmo todavía queda para rato vale hay que hablar con kurix no solamente parece alguien domina más cosas bueno lo voy a dejar por aquí en el próximo episodio y pues hablamos con kurix supongo que habrá quedado bien de tiempo es que no lo sé sinceramente porque con la cosa del combate que perdí y habré hecho un corte pues no sé pero yo supongo que sí una duración media bien así que espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros os dejad algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós